¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Patitas por el Mundo! El día de hoy vamos a hablar de Barak la oveja. El caso de una oveja salvaje y enferma que fue encontrada en un bosque en Australia llamada por los rescatistas como Barak, se ha vuelto viral. Y es que la oveja había producido un vellón que pesaba más de 35 kilogramos y fue esquilada por primera vez en muchos años. El cordero fue localizado por un vecino que avisó a la Organización Local Protectora de Animales. De acuerdo con las autoridades, el animal fue una vez una oveja de granja, pero de alguna forma había escapado y se había perdido en la despensura, donde tuvo una vida silvestre. Después de su tan necesaria asquilada, la oveja fue instalada con más ovejas en un refugio. Su lana servía hasta para tejer 40 suéteres para adultos. Si te gustó este video dale like y suscríbete. ¡Adiós!